Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Island y pues en esta ocasión vamos a, tengo una misión allá que ahorita la voy a hacer y de principio les voy a enseñar lo que ya he avanzado que como podrán ver ya acabó el invierno y este es lo que ya ha avanzado, tengo más árboles por aquí, puse el bambú que ya creció, tengo un cortapiedra por aquí, tengo el yunque por ahí, puse, esto ya lo tenía, esto es lo que yo tengo ahorita, que como podrán ver ya puse esto, por cierto, ahorita lo voy a mostrar y hay más animalitos bro, los dejo, los dejo libres pues porque si wey, porque si wey, naranjas pues igual voy juntando acá, que hasta aquí el wey de la misión ahora lo voy a hacer como ya había dicho, mi granja ya creció así wey, que igual la voy a agarrar para mostrarles que tal va la, que allá está la máquina wey, y pues como podrán ver ya he expandido todo esto tremendamente, horas y horas de farmeo de piedra wey, que da una flojera bro lo bueno que consigues piedra rapidísimo wey, de verdad y, o sea, está enorme esto wey, igual tuve horas de minar, de estar poniendo bloques bro, que dan asco wey, de verdad, igual mientras estoy haciendo otras cosas pues igual va creciendo esto y voy juntando esto, no he vendido nada, ahorita lo voy a vender todo, que solo tengo 126 moneditas, poquito wey, y si estas escaleras, no sé si ya las había puesto, este bloque que no puedo romper, bro, no sé por qué no se puede romper, verdad, está como que protegido o algo así, no sé wey, está ya, estaba ya ese bloque de por sí, entonces bueno, igual puse el tótem como podrán ver aquí, tengo el tótemcito y esto va agarrando mineralesito del pedo, y hice esta última capa, que esta va a ser la capa final, que va a ser la capa protectora nada más, por si acaso hago pico mal y me caigo y tal, y esta va a ser la capa más grande de todo, sabes, o sea, va a ser más grande que esta y que esta, esta todavía la voy a ampliar mucho más, tiene que quedar aún más grande, o sea, ¿me entiendes? o sea, por ejemplo, la primera capa va a estar pequeña, pon tu, solo para árboles y cosas así, ¿no? todo lo natural y así con jardín, o sea, todo lo del pasto va, va a estar grandecita, ¿no? esta de acá va a ser como que un trabajo y cosas así, ¿no? ya veremos qué pedo, y esta va a ser más grande que esta, ¿ok? para que por si me caiga y vuelva así, pues ahí ya está, ¿no? esta va a ser como que de minerales, tótem y todo el pedo, y pues esta va a ser aún más grande que la segunda, ¿sabes? igual por lo mismo, por los bordes van a ser más grande y todo el pedo, y la última va a ser por, solo, eh, de precaución, eh, si tengo que ponerle otras cosas, pero le pongo otras cosas y esta va a ser aún más grande que esta, ¿me entiendes? básicamente eso es lo que haré, que por aquí, por cierto, aquí me falta poner aquí, a huevo, a huevo, y ya está, vámonos, en un momento, vámonos, esto lo vendemos todo, bro, 8400, el de tomate, el de 1080, tengo 15, bro, lo vendemos todo a huevo, tengo una de naranjas, las de naranjas, están caras las de naranja, bro, lo vendemos también, eh, ¿de qué más tengo, bro? noop, noop, arcilla, este, 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 10.000, me lo voy a comprar, es que, yo creo que lo necesito, wey, me lo voy a comprar, lo voy a llevar allá, y, bueno, solo eso, quería comprar, me quedan 18, 18.000, ahora sí vamos por el mapa, eh, aquí es, ¿no? estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy cerca, wey, mira, 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 estoy cerca, wey, estoy cerca, ah, qué cagada, me vino súper bien en ir por la, por la, por la, por la nieve, eh, ¿es acá, no? Sí, básicamente acá, y tengo que, tengo que, este, paliar o algo así, justamente aquí, ah, viste, sí, es acá, wey, justamente aquí, me lo dio, es esto, cofre del tesoro, mmm, el cofre, vamos a ver dónde lo ponemos, wey, no he movido nada acá, porque me da huevo, la verdad, pero ya lo mové, ya lo moveré, ya lo moveré, cuando complete la isla, lo muevo, lo abrimos, no me explotes nada, a huevo, ¿qué es esto? ¡Eh! Se me llega a tocar esa cosa, ¿y qué? ¿Qué piso, wey, qué acaba de suceder? Y ahora yo puedo guardar cosas acá, ¿no? Me dio una basura y ahora ya puedo guardar cosas acá, perfecto, yo creo que aquí está bien, ¿no? ¿Por aquí está bien, ¿no? Sí, ¿no? Como ese me ha gustado ponerlo por acá, la verdad, y para qué pito construir, no, no sé, wey, no sé, bueno, vamos a, voy a construir, o sea, voy a construir, no pasa nada, voy a construir, voy a construir. Lo cagado es que me voy a quedar sin piedra y estoy viendo que me va a hacer falta piedra para algunas cosas, wey. Y, pues, bueno, ¿sabes? O sea, ni pedo. Lo voy a poner por acá, así, eh, justamente acá. Allá justamente, bro. Esto si quiero yo lo puedo picar, pero, pues, esto igual lo va recogiendo y lo puedo subir de nivel y todo el pedo, ¿sabes? ¿Ves? Ya puedo mejorar y todo el pedo. A ver, ¿qué más venden por aquí? Carbono. Hay de uno de piedra, wey, pero lo podría agarrar y que empiece a farmear allá. Ah, son solo 2.000. Yo creo que sí lo voy a comprar para que farmee por ahí. Pizarra, no sé para qué servirá la pizarra. Mármol tampoco sé. Mira, este está. Quiero este, wey, porque este se ve súper cool, pero son 100.000. La verdad es que lo farmeo rápido, sinceramente. Se farmea bastante rápido. Mineral de hierro, no quiero. Quiero de arcilla. Pero es que cuesta 10.000, wey. Me compro una arcilla y una de piedra, ¿no? Ah, wey, voy a comprar esto, wey, y ya está, wey. Me la pela, wey, me la pela. Ya está, wey. Ya, sí, me lo voy a pensar 10 años y no voy a comprar nada, wey. Pues no. Pues como que en él. Me quedan 4.000 que está bastante bien. Pum. A ver. Fuck, la piedra, wey. Fuck. Y este por aquí, wey, que es de piedra. A huevo. Mira, de principio me la pela como les ponga la verdad. Me la pela tremenda. A huevo, así es de arcilla, nice. Huevo. Huevo. A ver, tú tienes un poquito, no tienes una pinga, ve. Encontramos un tesoro, compramos cositas, vendimos cositas. Para que no sea un video tan largo. Y pues básicamente eso. Muchas gracias por ver, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado y pues eso. Adiós. Adiós. Gracias.